Educación Agrícola, cama elaborado con la finalidad de llevar a los productores rurales y a todas las personas interesadas en la agropecuaria los últimos adelantos en este importante sector de la economía nacional. Educación Agrícola. Muy buenos días. Nos encontramos en la comunidad de San Francisco del municipio de Monteplata para llevarle a todos ustedes un programa sobre el cultivo de la palma africana. La palma africana es una oleaginosa gran productora de aceite la cual se ha introducido en el país a principios de los años 80 por la empresa Sociedad Industrial Dominicana con su, vamos a decir, ya empresa específica Indus Palma. Aquí en la comunidad de San Francisco, como también otras comunidades del municipio de Monteplata están sembradas alrededor de 105 mil tareas que en total con el área de camino y carreteras y lugares donde no hay posibilidad de sembrar pues llega a alrededor de 120 mil tareas. Es una cantidad bastante grande y se está pensando en sembrar todavía áreas superiores de esta planta con la finalidad de disminuir la importación de grasas comestibles. En la actualidad, con la producción de esta extensión de terreno se puede decir que en un 20 a 25% se va a evitar la importación de grasas del exterior. Esto representa varios millones de dólares que el país tendría que buscar para importar dichas grasas. Con proyectos de este tipo, nuestro país avanza porque se va haciendo autosuficiente en artículos importantes para nuestra alimentación. Así es, amigos televidentes, quedamos a ofrecerle en el día de hoy y posiblemente en el próximo domingo también un programa sobre este interesante cultivo que tantos beneficios puede traer a nuestro país porque, debo decir también, que además de producir aceite en una gran proporción también es una planta ideal para reforestar. Así es que esperamos ofrecerle un programa de gran provecho para todos.